¡No! ¡Aguantad! 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 ¡Fuego! ¡Bueno! Pues ya estamos aquí, chicos ¡Wup! ¡Bumba! ¡Wup! ¡Aguantad! ¡Vamos! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡No tenía un escudo allí! ¡Preparados! ¡Dispad! ¡Salva! ¡Marius! ¿Serán que nuestros alqueros son más eficaces con grandes grupos que con la equipa? pues elecciones y no me deja que por culo da el capitan, coño arqueros, salva arqueros, salva coño madre mía arqueros, disparad, salva guerreros, mario disparad, salva arqueros, arqueros, a la izquierda un elefante disparad, salva guerreros, avanza arqueros el mario un macho el mario podía jugar con los duty diré ya 101 a 0 o algo así y no me dan ningún ningún helicóptero ni perros ni nada para tirar el combo de esos no he volto a los duty, mira, mira, mira vale coño una racha de muerte tío o algo yo que sé me voy a sacar 500 ya no 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 madre mía tío, que masacre así decía el tío, te van a venir como mil mil este cuenta mal porque vamos a por a mínimo 20.000 madre mía estoy cansado ya, tengo el dedo no 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 puedo dejar que te lleves toda la gloria, ¿verdad? Bueno chicos, vamos a afrontar La parte final de este Rise, Zone of Rome Que está flipante Pues esto, estamos ya Muy cerca del final Espero en este gameplay ¡Sister! Unica, y duplo. Se acabó el elfa. No me gusta esto ni un pelo. Ya me dan hasta el escudo. Fíjate si soy ya popular, ¿eh? Se ha reunido la reserva de la cuarta corte, pero nuestras líneas se han roto. Hay grupos enemigos por toda la ciudad. Entendido. ¿Y eso que no tengo Facebook ni Twitter? ¿Dónde tienes? Sí, de verdad, de verdad soy soldado. No tiene mala leche. No me toques mucho los cojones porque igual... Dios. Muere, ruano. Muere. ¡Morirás por allá! Un soldadito de verdad, ¿eh? Y tan de verdad que era. Pensaba tú que eras los chinos, ¿eh? De mentira. Pues mira. Ahí lo llevas. ¡Eh, eh, 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 eh. ¡Marius! ¡No me jodas, Marius! Cambió una puerta ahí que se podía abrir. Bah, da igual. Yo no puedo volver. Porque me ha hecho punto de control encima, ¿sabes? Bueno, no me importa porque el juego me lo voy a pasar otra vez, sí o sí. Estoy deseando pasármelo para empezarlo en la máxima dificultad. En la dificultad legendaria. Legendary. Y coger todo esto, claro. Iremos muy despacito, lo buscaremos todo. Espero que me sigáis, ¿eh? En la siguiente dificultad. Quiero decir que, aunque ya habéis visto el juego, lo guapo viene luego. En la siguiente dificultad. Que vamos a desbloquear un montón de cositas. Y sobre todo va a ser difícil, claro. Espérate, hay que poner ya arriba. Hay que despejar un camino. Pintarión está al otro lado. Un momento, un momento. Lo voy. Tiene pinta de que aquí va a haber algo. No me jodas. ¡Eh! Mira, aquí. A la punta de dónde están las cosas. Estamos en la última... En el último capítulo. Por eso digo que puede ser el último ya... El último episodio. Este que veis. No lo sé. Evidentemente. Igual si se alarga más de una hora, pues no lo será. Pero... Pero vienen durando todos los capítulos una horita, más o menos. Y hemos jugado siete capítulos. Este es el séptimo. O sea que el juego, pues eso. Nos ha durado unas siete horas, básicamente. Es un juego corto. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces, chato? Mira, mira, mira. El tío cómo se mueve. Este es pariente de Michael Jackson. Mírale, mírale, mírale. ¿Qué ritmo? Pues eso. Decían que el juego este era muy corto. Muy corto. Y veo que duraba cuatro o cinco horas. Eso decían por ahí las revistas y tal. Que ya sabéis que a este juego le han dado palos hasta en el carní de identidad. Sin venir a cuento. Sinceramente. Sin venir a cuento. Porque ya estáis viendo que el juego es espectacular en todo sentido. No entiendo cómo hay medios que le han dado un cinco a este juego. ¿Vosotros creéis realmente, por muy repetitivo y por mucho como sea el combate, que hemos visto o lo que sea? ¿Pero creéis realmente que un juego así merece un cinco? Yo creo que el acoso y derribo contra Xbox One y sus exclusivos me parece demasiado exagerado. La verdad. Demasiado exagerado. Bueno. Vamos, chicos. Vamos a seguir. Uy, cago, cago, cago. Estoy quieto. No lo gastes. A currar. Ponte ahí a quitar leña. Yo te curo. Vale. A ver. Legionarios a la izquierda. Tus legionarios protegerán al lado izquierdo, por lo que tú deberás defender al lado derecho. Un escorpión te ayudará a proteger tu sector. Muy fuerte. Si te cuenta con el apoyo de arqueros. Y legionarios a la derecha. Los legionarios te cubrirán el hueco a la derecha para evitar que los bárbaros entren por ahí. Esta posición no podrá pedir apoyo de los arqueros. Muy fuerte. Si se cuenta con el apoyo del fuego del escorpión. Vale. Pues los legionarios a la derecha y yo a la izquierda. Porque yo paso el escorpión. Yo quiero repartir los pies. Arqueros a la plataforma. Fuertes y los legionarios defienden a la izquierda. Nada, nada. A la derecha también. Nada, nada. Yo solo a la... Yo aquí solo. Aquí solo ya. Sí, señor. Madre mía. Es esto lo que yo quiero. Es esto lo que me gusta. ¿Lo vais a quitar? A ver, chato. ¿Qué vas a comer aquí lo que no está escrito? Espera. No, no. Ahí está. A ver, chato. ¿Qué te parece? ¿Se te ha gustado? Pues espérate, que no he acabado. Y si no pido el... Si no pido el... Lo de cubrirme. ¿Pasará algo? Vale. Cuarto golpe. No, eso no lo tenía que haber hecho. Cuarto golpe hay que esquivarlo. No voy a pedir lo de cubrirme. A ver qué pasa. Uno, dos, tres... ¡Vámonos! Un poquito de vida. Vale, pues parece que no baja. Parece que no baja la barra de la línea efectiva romana o eso me parece a mí. Así que de lujo. Estaba demasiado lejos de tus hombres. ¡Muere, Romano! ¡Muere! ¡Muere, Romano! 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 la línea romana sí que me está bajando espero que aguante espero que aguante ¿ya? si, cojonudo ¿tú vas a comer más escudazos hijo mío? ¡Fuera! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Gracias! Hijo de Roma, álzate. Aún hay tiempo. Tu destino te aguarda. Mira esto. Como evito la caída de Roma. Está perdida. No pierdas tiempo arrancando pétalos. Corta la cabeza. Boudicca. Boudicca. General, no podremos contenerlos más. Boudicca. Señor. Señor, no sé cuánto más podremos... Los dioses no nos sonríen. Debemos... ¿Para decirme esto dejaste a tu puesto? ¿Para eso dejaste a tus hombres? Nos han invocado los dioses. ¿Y pretendes huir? Debería matarte. Traes el deshonor a tus hombres. Me lo traes a mí. ¡Deshonras a Roma! Te lo juro, centurión. Roma no caerá. Hoy... hoy... vamos a luchar. Reúne cuanto quede de la sexta legión y refuerza el franco oeste. Y haz igual con la quinta del distrito antiguo. Atacaré delante del palacio con lo que quede de la decimocuarta. ¡Ya! Entendido. Enfrente aguantará. Aunque tenga que defenderlo yo. Madre mía, chaval. Los pelos de punta, ¿eh? Épico es poco para el juego este. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Exagerado. Es que es un juego que sí que... guión... Es que no le hace falta, tío. Es que es simplemente una historia de venganza clásica. Punto. Se acabó. No hace falta tampoco darle vueltas a las historias, tío. Las fuerzas de Boudicca han arrasado el foro. ¿Qué ordena? Vamos a romper a la guardia de Boudicca y vamos a eliminarla. Impresionante, ¿verdad? Cuidado. Me cago en Dios, con el golpe rojo de los huevos. ¡Suscríbete! 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 ¡Abride su puerta! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Marquero de la decimonovena, señor! ¡Sigo! ¡Sí, señor! ¡Ahí abajo! ¡Ayúdalos! ¡Ahí hay pilum, señor! ¡Ahí hay pilum, señor! ¡Ahí hay pilum, señor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No les quedan hombres, señor! ¡Suscríbete! ¡Me cago en la madre que parió a los cabrones estos! ¡Disparad, salva! ¡Disparad, salva! ¡Disparad, salva! ¡Preparados! ¡En marcha! ¡Es Boudica, señor! ¡En el Elefante de Guerra! ¡Trata de destruir las defensas del palacio! ¿De qué artillería disponemos? ¡Hay un escorpión en ese risco de ahí, señor! ¡El Elefante de Guerra! ¡Señor, no se aleje demasiado! ¡Oh! ¿Qué ha sido eso? Vale, vale. No me puedo alejar. Me he ido para atrás y no me podía alejar. Me han matado con un golpe, además. No sé si lo habéis visto. ¡Es Boudica, señor! ¡En el Elefante de Guerra! ¡Para de destruir las defensas del palacio! ¡Un desierto y de bien disponemos! ¡Hay un escorpión en ese risco de ahí, señor! ¡Elefante de Guerra! ¡Otro Elefante de Guerra! ¡Otro Elefante de Guerra! ¡Otro Elefante de Guerra! ¡Madre mía! ¡Aquí llena uno! ¡De carga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡En el otro culo! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esta sabe que yo fui el que la venció una vez Estaría cojadita No corras, no corras Me voy a perseguir de igual Aquí, ¿no? Vale No podemos ganar los dos Y no puedo dejar que te interpongas en mi camino Vale Vale A tercer golpe tengo que esquivar Ahí 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 no hay que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hija de puta! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Esparta! ¡Digo Roma! ¡Ríndete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Poudica! ¡Vamos! 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 Este es el principio del juego. La cabeza de Boudicca. Su velos, su vanidad y su arrogancia causó esta... Espera, espera. ¿Has olvidado la profecía del oráculo? El emperador Nerón solo puede morir por su propia espada. ¡No puedes matarme! Solo yo puedo, lo dijiste. ¡Os lo suplico! Dame tu vaga, general. Al menos moriré como un emperador. Aunque no haya sentido brutal. No se la des. Dijiste que habían sido derrotados. Así que no golpean ellos las puertas, sino mis pretorianos. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Damocles está aquí! ¡Quieren matarme! ¡Protegedme ya! ¡Gordo de mierda! ¡Falete, cabrón! ¡Ven pa'cá! Marius, mi buen... ¿Tienes idea de cuántos problemas me has causado? ¿De cuánto he trabajado para encajar todas las piezas? Leontius está muerto, mi emperador. No es el momento, Bautica. Corre. ¿Para qué? Es fácil. Para destruir Roma y acabar con esta absurda idea de civilización. ¡Marius, cuidado! Los mortales tenéis vuestros juegos. ¡Y los dioses el nuestro! Pero el juego tiene reglas. ¿Qué hijo de puta? Había sido aquí, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¡Oh! Pensaba, digo, cómo me ha matado. ¡Mierda! Levanta la cara. Es la mano, chaval. La mano y luego su mano contra el pecho, tío. La mano para destruir Roma y romantic��면 mortal, vilcarmente el acompañan junto al vitre del roku. ¡No, no! ¡Voauth phải por ahí! ¡Mi hermano! ¡No! ¡Limón! 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 ¡Va! ¡Va! ¡Fa! ¡Va! ¡ still, pzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Qué tío más grande ha hecho! ¡Gracias! ¡Qué pasillo estoy dejando chaval! ¡Qué pasillo de gente muerta estoy dejando! ¡Puto animal! ¡Dios mío! ¡Qué exageración! ¡Puto animal! ¡Puto animal! ¡Puto animal! ¡Gracias! Como habéis visto el gordo ha muerto por su propia espada. El emperador. La espada de su tatua. Vaya jueguecitos se traen estos dos cabrones. Con el tiempo, Roma sanó y su civilización volvió a crecer y a florecer. La aldad, salvada por un héroe anónimo, resistiría miles de años. Roma sobrevivirá. de aquí hasta el fin de los tiempos. Juegazo. Juegazo. Punto. Lo profundo en el tema de combos y demás. Parece que es todo igual, que no sé qué. Sí, pero tenéis que jugarlo para ver cómo realmente es su gameplay. Porque es complejo. He recibido bastantes golpes. Lo que pasa que estábamos jugando en la tercera dificultad. No nos han dejado la última todavía. Y nos falta por ver la última. Pero sí es cierto que... Daño te hacían, eh. Daño te hacían. Quizás Arise no se basa mucho en la profundidad de su sistema de combate. Pero sí es un sistema de combate sólido. Quiero decir que está bien hecho. No tiene bug, no tiene nada. Va perfecto. Va muy bien. Muy intuitivo. Y eso, al final, como jugador te divierte. ¿Que hubiese hecho falta más profundidad? Sí, hubiese estado bastante bien. Pero teniendo en cuenta que es el primer juego para la One. El primer exclusivo. Que se llevaba haciendo desde hace mucho tiempo. Que se cambió el proyecto muchas veces. Porque iba a ser, en principio, un juego para Xbox 360. Y iba a ser de Kinect. Y luego se cambió, y se cambió, y se cambió. Y se te echa el tiempo encima. Tienes que sacar la consola. Y al final, ha quedado esto que vemos. ¿Que es esto que vemos? Esto que vemos es un juegazo. Es un juegazo que, aunque no tenga esa profundidad en combate que muchos quieren. ¿Que fallos tiene el juego? ¿Repetición de enemigos? Sí, se nota. Cada vez que venía el tío del telescudo, siempre era el mismo gordo este con perilla. Es cierto, es cierto. Ahí le podríamos poner algunos puntos negativos. En el sistema de combate también. Pero es que tiene muchos positivos. Ahora mismo, en consola no hay nada mejor. Gráficamente. No lo hay. No lo hay. Esto es así. Killzone, yo lo he jugado. Y lo he visto. Y lo jugué en la Games Week. Y no es para nada mejor que Rise. Imposible. O sea, ya os lo digo yo. Está muy bien. Eso sí. Está perfecto. Pero yo creo que entre Rise y Killzone anda la cosa. Y desde mi punto de vista, Rise es el que sale ganando. Aún así, como os digo. Es un juego que, yo creo que ya que lo habéis visto vosotros. Mínimo, mínimo, no me digáis que una vez no deberías jugar a este juego para ver lo que te espera. Ha sido un juegazo. Empieza de menos a más. Pero acaba, acaba exageradísimo. Es una sobrada. Es una recreación de lo más épico que puedas ver ahora mismo en los videojuegos. Y nada, chicos. Nuestro primer juego de la Xbox One. Nuestro primer juego que nos hemos pasado en esta consola. Más o menos esto te indica dónde está actualmente el techo de la Next Gen. Siendo el primer juego. Y si desde luego el primero está ahí el techo. Ya le ha puesto Rise el techo aquí. Lo único que puedo pensar es que lo que se nos avecina va a ser impresionante. Estos 6, 7 años que durará esta nueva generación de consolas. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Y como digo, ahora lo que voy a hacer va a ser jugar el juego otra vez. Pero en la máxima dificultad. Y también el multiplayer, por supuesto. El multiplayer también. Os voy a enseñar una cosa interesante antes de despedirme. Vamos a salir de los créditos. A ver si me han desbloqueado algo y así lo veis. A mí me ha encantado. Al fin y al cabo, el juego se trata de lo que te divierte un juego. Y a mí este juego me ha divertido muchísimo. Muchísimo. Me lo he pasado genial. He tenido unos momentos epicazos del copón. Aquí tenemos la cronología. ¿Vale? Y nos hemos pasado todo el juego en difícil. Aquí están todos los actos que hemos visto. Y bueno, lo que quiero enseñar yo es el tema de los logros. ¿Vale? Para que veáis más o menos qué es lo que hemos hecho. Y también para que veáis cómo se ven los logros en la Xbox One. Que a mí me gusta mucho, desde luego. Bueno, aquí tenemos los logros de Rise. Al final lo hemos pasado y en total hemos sacado 735 de 1000 puntos de logro. En total 34 logros. Esto que veis aquí, el reto, es algo nuevo en Xbox. Que es básicamente que aparte de los 1000 puntos de logro que, como siempre sabéis, tienen todos los juegos. Tienes unos retos que son semanales, mensuales. Casi siempre son semanales y mensuales. Yo el mínimo que he visto ha sido siempre 7 días. El mínimo. Este como podéis ver, 32 días. Completa el juego y juega en todas las arenas multijugador. Si lo consigues, te dan un premio. Lo que pasa que no nos pone qué premio es. Pero vaya, que te dan un premio. ¿Vale? Son retos que van cambiando todas las semanas, todos los meses. En este caso, este es de 36 días, creo que lo pusieron. O 37 días o por ahí. Y ya va por 32 días. Le quedan 32 días. Tiempo de sobra para pasarte el juego. De momento, nosotros ya no lo hemos pasado. Y ahora tenemos que hacer todas las arenas multijugador que también las he jugado. Creo que hay 14 arenas, si no recuerdo mal. 14 multijugador. ¿Vale? Esto es algo que os quería enseñar. Porque el sistema de logros nuevo de la Xbox One, la verdad es que a mí me ha gustado mucho. Me parece que está bastante currado. Bueno, pues estos son los retos, como digo. Pero estos son realmente los logros. ¿Vale? Como podéis ver ahora, en vez de verse como antes, que se veían una lista de cada logro y tal. Y simplemente el punto que te daba ahora te desbloquea una imagen que está brutal. Muy chula. Ajustar cuentas. Beni, vidi, bici. ¿Vale? Aquí tenéis vine, vi y benci. ¿No? Que se llama. Completa el juego en cualquier dificultad. Y aquí te explica cada uno, ¿no? Completa hijo de Roma en cualquier dificultad. Que ese hijo de Roma es el último. Malo hasta la médula. ¿Veis? Y aquí te dicen. Completa el juego en modo centurión. Centurión es la dificultad que le hemos jugado a nosotros. Imperio del barro. Completa el juego en modo soldado. Soldado es fácil, ¿no? O normal. Y aquí te los van dando todos. Como podéis ver. Pues te desbloquea imágenes que son brutales. A mí me encanta. No me digáis que no mola. Porque vamos, a mí desde luego me parece impresionante. Lo guapas que están todas las imágenes. Y aquí tenemos los que nos quedan, ¿vale? Aquí tenemos los desbloqueados y aquí los bloqueados. Nos queda conseguir todas las vistas. Bueno, nos quedan los... Básicamente nos quedan los coleccionables. Pergaminos, vistas, el multijugador. Revive tres veces a otro jugador en multijugador. Consigue todas las crónicas. Alcanza nivel 100 en multijugador. Y este es legendario. Que es la última dificultad que ya la podemos jugar. Campeón de los dioses. Bueno, estos son prácticamente... Son todo cosas de... Menos esto que lo legendario. Que es pasarte las fases y demás en legendario. Son casi todas cosas de multijugador, ¿vale? Bueno, pues... Ahora lo que podemos hacer es... Cronología. Nueva campaña. Y... Como podéis ver, Centurion. Que es como lo pasa a nosotros. Ya podemos jugar el legendario. Y nada más, chicos. Esto es lo que os quería enseñar hoy. Eh... Bueno, hoy. Después de este... De este final del juego. Espero que os haya gustado, por supuesto. Y deciros que lo voy a jugar también el legendario. Y si lo queréis ver... Pues ya sabéis. Lo... Lo grabaré sin problema. Lo que pasa es que en legendario iré un pelín más despacio. Porque voy a intentar... Eh... Sacar el máximo nivel del personaje. Que no sé cuánto es el máximo nivel, la verdad. En modo un jugador. Hemos quedado en siete, casi ocho. Y también todos los coleccionables, ¿vale? Y a ver qué tal la nueva dificultad. Yo espero que sea bastante más difícil. Nada, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao. Chao.